Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle en la primera emisión de Ahora Noticias. Hoy es martes 14 de diciembre y esta es parte de la información que le tendremos preparada para el día de hoy. Este día la gobernadora Lorena Cuellar dirigió un mensaje a las y los tlaxcaltecas con motivo de sus primeros 100 días de gobierno. Después del mensaje de la gobernadora, los presidentes municipales agradecieron el respaldo de Lorena Cuellar. Por su parte, titulares de los organismos autónomos señalaron que estos ejercicios son fundamentales para informar a la ciudadanía. En los deportes, la Federación de Deporte Escolar propondrá a Tlaxcala como sede mundial de campo traviesa. En el ámbito nacional, apoyo federal a deuda de Pemex sin riesgo para presupuesto de egresos de la Federación 2022, asegura AMLO. Y en el ámbito internacional, Pentágono no sancionará a militares de Estados Unidos que participaron en ataque a civiles en Afganistán. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarle en la primera emisión de Ahora Noticias. A nombre de mi compañera Susan Muglia le doy la más cordial bienvenida. Yo soy Marian Gómez y saludo a quienes en estos momentos nos sintonizan a través de la señal de Tlaxcala Televisión o bien nos vienen escuchando a través de Radio Tlaxcala, Radio Altiplano o Radio Calpulalpan o nos siguen en vivo en nuestra página de Facebook, Sistema de Noticias Tlaxcala. Les recuerdo que voy a estar muy al pendiente de los saludos y de los comentarios que nos emitan a través de esta plataforma digital. Y con esto damos inicio a la información de este martes. Y es que ante miles de tlaxcaltecas reunidos en la Plaza de la Constitución, la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros dio a conocer las acciones, metas y resultados alcanzados durante los primeros 100 días de su administración. Ante miles de tlaxcaltecas, este 13 de diciembre la gobernadora del Estado, Lorena Cuellar Cisneros, informó de las actividades y metas alcanzadas en sus primeros 100 días de administración, resultados basados en los principios de la Cuarta Transformación, no robar, no mentir y no traicionar, los cuales han sido baluartes de su gestión. La Plaza de la Constitución fue escenario para que la mandataria estatal hablara de los resultados que ha encaminado en tan poco tiempo en materia de salud, bienestar social, seguridad, desarrollo económico, desarrollo transversal, cultura, así como en campo y medio ambiente, siete ejes prioritarios para su administración. Como parte del primer rubro, Cuellar Cisneros resaltó que a través del Consejo Estatal de Salud se han establecido estrategias de contención para lograr disminuir los casos de hospitalización por COVID-19, logrando en 45 días pasar de semáforo epidemiológico color rojo al verde. Además, con una inversión de 27 millones de pesos, se ha enviado a los hospitales de la entidad más de 10 millones de medicamentos para la atención de los enfermos, pasando del 24 a un 90% de suministro. Se ha ofrecido oxígeno y pruebas COVID gratuitas a la población que así lo requiere. Se creó el servicio médico en tu casa para la atención inmediata a través de 10 unidades móviles. Se dio inicio a la atención especializada, única en todo el país, con 100 psicólogos para atender de manera personalizada problemas emocionales durante las 24 horas del día, los 365 días del año. En este sentido, Lorena Cuellar agradeció el apoyo por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues Tlaxcala ha logrado convertirse en una de las cinco entidades del país que ha reducido en mayor medida el número de contagios. Precisó que al día de hoy la entidad tiene el segundo lugar en vacunación COVID. Fuimos el primer estado en vacunar a jóvenes de 15 a 17 años. Somos el primer lugar nacional en cumplir el proceso de vacunación contra influenza de acuerdo a los datos arrojados por la plataforma de registro de dosis aplicadas de influenza. En este momento estamos iniciando nuevamente con la vacunación de una tercera dosis para nuestros adultos mayores, que es nuestra población más vulnerable. Entre otros temas, resaltó la adquisición de 24 nuevas ambulancias y 7 unidades como parte del programa de fortalecimiento a la atención médica, así como la construcción de dos complejos hospitalarios que darán servicio de hemodiálisis para la atención de 13 mil sesiones anuales para pacientes renales. Cuando hay un firme propósito de querer hacer las cosas, no hay nada que nos pueda detener. Es por eso que a solo 100 días se construyeron dos complejos hospitalarios con una inversión de 284 millones de pesos utilizando los nuevos estándares de construcción internacional con el mejor equipamiento comparado con los mejores hospitales particulares de México. Agregó que se invirtió la cantidad de 9 millones de pesos en equipamiento para los 12 hospitales de la entidad. Con el apoyo del gobierno federal, se recibió la cantidad de 108 millones de pesos para la rehabilitación e infraestructura de 50 espacios hospitalarios y se gestionarán ante la Federación 102 millones de pesos para la compra de medicamentos que serán distribuidos en hospitales y centros de salud. Posteriormente, al presentar el tema de bienestar social, Lorena Cuellar Cisneros puntualizó que a través de una inversión tripartita se gestionaron 200 viviendas para personas vulnerables que constan de espacio para cocina, sala, comedor, baño y dos habitaciones. Destinamos una inversión de más de 32 millones de pesos para la construcción de 120 cuartos con baño para nuestros pacientes renales que tanto nos preocupan en este gobierno. Para las familias más pobres del Estado, se construyeron 324 cuartos dormitorios para evitar el hacinamiento. Poco a poco iremos cumpliendo con reducir la desigualdad histórica y continuar trabajando por los que menos tienen. Comentó también que durante estos 100 primeros días de gobierno se están entregando 5.000 aparatos funcionales entre sillas de ruedas, andaderas, muletas y bastones. Se han brindado 1.100 credenciales del 50% de descuento para el transporte de estudiantes de nivel medio superior y con una duración de más de 6 millones de pesos se abrió el internado Bachillerato Tecnológico de Educación y Promoción Deportiva en Tetla de la Solidaridad. Dentro de este eje, Cuellar Cisneros resaltó que en próximas fechas se inaugurará en la Malinche una pista de 400 metros planos de alto rendimiento que se convertirá en la más importante del país y podrá ser utilizada por deportistas de todo el mundo. Al hablar de seguridad, la gobernadora Cuellar resaltó la reducción de los índices delictivos en un 14.5% de manera general. Explicó que el delito de homicidio doloso se ha reducido al día de hoy en un 30.8% y en robo a casa habitación un 23.1%. Todo esto a pesar de haber recibido un estado de fuerza de solo 300 policías municipales para todo el estado. Otra de las primeras acciones de la actual administración estatal fue el decreto de la alerta de género para proteger la integridad de las mujeres y niñas tlaxcaltecas, destacando además que Tlaxcal es el único estado en el país en crear las procuradurías municipales que velan por cada una de ellas. Se invirtieron 112 millones de pesos para la compra de nuevas patrullas, vehículos y uniformes para policías estatales y municipales con el propósito de fortalecer la seguridad. Nosotros por nuestra parte estamos trabajando todos los días para seguir bajando los índices de inseguridad. Invertiremos en la más alta tecnología y nos aseguraremos que las leyes se cumplan para que no haya impunidad. Diariamente encabezo las mesas de seguridad para coordinar los trabajos en esta materia. Agradezco profundamente el esfuerzo del Ejército, de la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como de los presidentes municipales que nos permiten juntos coordinar las estrategias de seguridad y dar buenos resultados. Entre las acciones también se encuentran la puesta en marcha de 31 narcos de detección de vehículos robados, logrando recuperar a la fecha un 28% más de autos a comparación del mismo periodo del año anterior. Se crearon tres módulos de atención a víctimas y ofendidos en los municipios de Calpulalpan, Guamantla y San Pablo del Monte y actualmente se cuenta con la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Financiera para combatir casos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita, como lo es el lavado de dinero. Esto que acabamos de ver y de escuchar es tan solo una primera parte del informe de los 100 días de actividades de la gobernadora Lorena Cuellar. Cisneros, más adelante le tendremos una segunda parte. Por favor, esté muy al pendiente. Y bien, después del mensaje de la gobernadora, los presidentes municipales agradecieron el respaldo de Lorena Cuellar, pues con su apoyo han atendido rubros prioritarios como salud y seguridad. Yo estoy sintiendo mucho apoyo de la gobernadora. Todo lo que tenga yo que aportar para que el gobierno marche bien, tengo mucha confianza, mucha confianza en que vamos a dar buenos resultados. Agradecerle también todo el apoyo que ha brindado a Calpulalpan. Sé que el Estado requiere mucho. Sin embargo, yo creo que los presidentes municipales estamos sumados a trabajar en equipo por la congruencia, de la transparencia, de darle a las personas lo que es de las personas, pero sobre todo trabajar con esa calidez humana. En diferentes rubros, por decirte o citarte uno en temas de materia de seguridad pública, hemos asistido a las veces de trabajo que está organizado por ella misma, que ella misma preside. Hemos hecho nuestro plan de desarrollo municipal en coordinación con ella. La verdad es que vemos una gobernadora desde la trinchera, que nosotros estamos muy activa, muy pendiente, a 100 días en el municipio que tengo el honor de encabezar. Ha estado por lo menos 6, 7 veces de las que tengo registradas. Y eso habla del ímpetu, la energía y las ganas que tiene la gobernadora de trabajar. Y nosotros muy contentos acompañándola. La verdad es que han sido 100 días de muchos logros. En el caso particular de Guamantla, la gobernadora ha visitado más de 10 veces el municipio. Ha sido un cambio en menos de 100 días de gobierno el que se ha dado. Y por su parte, titulares de los organismos autónomos señalaron que estos ejercicios son fundamentales para que la ciudadanía conozca el trabajo que hacen las autoridades estatales. Escuchemos. A mí me parece que este tipo de actividades permiten que la ciudadanía conozca qué ha hecho la gobernadora del Estado, la ciudadanía que confió en ella el día de la jornada electoral. Y por lo tanto, es fundamental estar aquí presente también para escuchar porque si bien es cierto somos servidores públicos, pero también somos ciudadanas y ciudadanos. Entonces, estamos aquí presentes para escuchar y que la ciudadanía también conozca lo que nuestra gobernadora ha hecho en estos días tan importantes de su gobierno. Considero que esto es una de buenas acciones. El hecho, tomando en consideración que estos 100 días representan ya un primer impulso o una demostración de los trabajos que está haciendo. Si es que tomamos como referencia que esta administración empezó ya después de ocho meses de este ejercicio fiscal, ahorita estamos viendo cómo se está administrando, cómo se han realizado acciones. De entrada, es un excelente ejercicio de rendición de cuentas. Así lo vemos desde el instituto. Estaremos muy pendientes de ver cuáles son las acciones que da a conocer la señora gobernadora y con toda la disposición de estar muy atentos a su mensaje. Por su parte, en el sector empresarial, los representantes de cámaras y empresas reconocieron la entrega de la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros y los beneficios que les ha generado tras un año de la pandemia en que tuvieron diversas afectaciones. Para hacer 100 días, la gobernadora ha tratado de hacer muchas, muchas cosas. Hemos visto muy activa. Creo que es una gobernadora que tenía muchas ganas de ser gobernadora en el estado y lo está demostrando. La verdad que estamos muy contentos con la forma que la gobernadora ha abierto los puertos para los empresarios. En estos 100 días de gobierno, los que más hemos, nos hemos visto favorecidos es el sector que nosotros representamos, que es el comercio, los servicios y el turismo. Ya que la apertura que se ha tenido y no la restricción en la sierra de los negocios, eso ha favorecido para que el dinamismo económico regrese a fortalecer a los comerciantes, sobre todo en beneficio de las familias tazatecas. Bueno, la verdad es que la evaluación yo creo que es buena, ha trabajado mucho, ha empezado a hacer bien las cosas. Siento que hay mucho trabajo que hacer y que ella es muy capaz de hacerlo. La señora gobernadora está haciendo un gran trabajo. Creo que en estos 100 días hemos visto un trabajo incansable. Creo que va a ser el producto de unos 6 años muy dinámicos, con mucha energía, con una visión y con un objetivo. Cambiar la vida social del estado de Tlaxcala. Yo veo mucha energía, mucho ánimo y sobre todo que en estos 100 días hemos visto cómo se han venido dando las cosas. Un excelente trabajo y una felicitación a la gobernadora de nuestro estado. Es muy importante saber pues cuáles han sido esas prioridades para la gobernadora Lorena Cuellar. Nosotros vemos con mucho agrado que muchos de los temas trascendentales que se requiere atender en Tlaxcala pues está dando obviamente la atención y que se está tratando de resolver pues toda esta dinámica que a veces es compleja, por ejemplo, el tema de seguridad. Entonces, en ese sentido creo que es muy importante pues todas las acciones que ha estado llevando a cabo. Ya son las 8 de la mañana con 15 minutos. Momentos de irnos a un breve corte informativo pero antes quiero enviar saludos a quienes nos siguen a través de nuestra página de Facebook Sistema de Noticias Tlaxcala. Así que saludamos a Marco Serrano quien envía saludos a Ruth y dice que Ruth no quiere ir a trabajar. Ruth, por favor, ya levántate y hay que ir a trabajar. También enviamos saludos a José Ignacio Lozada quien envía saludos a la niña Blanquita Guadalupe de parte de sus tías Silvia, Chelita y de Don Nacho. Ellos nos ven diario desde la ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Muchísimas gracias por sintonizarnos hasta el Estado de México. No se despeguen de la señal de Tlaxcala Televisión. Regresamos. Estamos de vuelta en la primera emisión de Ahora Noticias y ahora le invitamos a escuchar una segunda parte del mensaje de la gobernadora Lorena Cuellar con motivo de los primeros 100 días de su administración. Lorena Cuellar recalcó que a pesar de la crisis económica por la actual pandemia dentro del tema de desarrollo económico se han invertido 21 millones de pesos para encauzar 832 créditos para el fortalecimiento del autoempleo y las microempresas. Con 250 millones de pesos se logró rescatar el predio de 14 hectáreas de lo que próximamente será la central de abasto en Chaltocan. Además, se firmó una carta compromiso con inversionistas para la creación de más de 4 mil empleos en la entidad. Estamos muy contentos porque nuestras empresas orgullosamente tlaxcaltecas siguen creciendo. Muestra de ello es que en estos 100 primeros días las empresas Diosmasc del grupo Providencia, Viso y Tecplastic expandirán sus instalaciones dando mayor oportunidad laboral a los tlaxcaltecas. Con estas empresas y otras más se logró en estos 100 primeros días una inversión total de 4 mil 663 millones de pesos para el Estado dando como resultado 3 mil 165 nuevos empleos para los tlaxcaltecas. Con el propósito de impulsar el desarrollo económico en la entidad, la mandataria estatal agregó que a través de la Secretaría de Infraestructura se ha iniciado con la rehabilitación de 12 tramos carreteros, se reinauguró el Hotel San Francisco, se remodeló con recursos federales el Centro Histórico de Tlaxcala y después de 7 años se logró abrir el Holiday Inn en Yauquemecan. Estoy convencida de que la activa participación del sector privado con un pueblo trabajador como es Tlaxcala nos ayudará a forjar un lugar más próspero, competitivo, que logre hacer que nuestro Estado ocupe el lugar que se merece a nivel nacional por su ubicación estratégica, vías de comunicación y oportunidades de desarrollo. Y ante la permanencia del semáforo epidemiológico color verde, la gobernadora agregó que gracias a ello fue posible la realización de la primera villa navideña Tlaxcala 2021, misma que estima una derrama económica superior a los 30 millones de pesos. Como parte del rubro destinado al desarrollo transversal, destacó la remodelación de 115 instituciones educativas de nivel básico con una inversión de 72 millones de pesos, así como la entrega de equipos de cómputo, mobiliario y paneles solares a distintas instituciones educativas. Con una inversión superior a los 47 millones de pesos de recursos federales destinados por nuestro presidente, inauguramos en la Universidad Politécnica de Tlaxcala dos edificios que albergan la unidad de docencia, así como laboratorios y talleres con tecnología avanzada y la nueva ingeniería automotriz que prepara a nuestros jóvenes para integrarse al campo laboral en las empresas de este ramo. Por otro lado, se logró una donación de la Academia STEM en equipamiento con tecnología de ciencias de datos, diseño 4D, internet de las cosas y robótica aplicada. En materia cultural, Cuellar Cisneros afirmó que a un mes del inicio de la administración, la presencia y difusión de actividades culturales de Tlaxcala creció de manera significativa a nivel nacional. Firmamos el convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para promover los derechos culturales comunitarios convirtiéndonos en el único Estado con un intercambio de este alcance donde tendremos la oportunidad que los más grandes artistas de taña nacional e internacional vengan a nuestro Estado a capacitar a nuestros talentos tlaxcaltecas. Entre las acciones más recientes se encuentran la reinauguración del Museo de Arte de Tlaxcala que alberga obras de gran valía, el trabajo artístico de Frida Kahlo, el cual será resguardado y promovido desde Tlaxcala para todo el mundo. Dentro del último punto, campo y medio ambiente, Lorena Cuellar subrayó la entrega de tractores, desgranadoras, sembradoras y remolques con una inversión de casi 5 millones de pesos. De la misma manera y con el apoyo del presidente López Obrador, se logró entregar 13.228 toneladas de fertilizantes a los campesinos con un monto de 114 millones de pesos. Agregó que gracias a la aprobación del Congreso del Estado, se hizo posible la creación de la Procuraduría del Medio Ambiente para garantizar que se cumpla la normatividad ambiental, sobre todo ante los altos índices de contaminación en el río Zahuapan y el estado crítico de la Malinche. Sembramos 28 hectáreas del bosque y con el apoyo del Politécnico Nacional y su centro de investigación que también instalamos recientemente, recibiremos la ayuda científica que necesitamos para combatir la plaga del gusano descortezador y realizar las investigaciones del saneamiento del agua iniciando este proceso tan complejo. También añadió que se podrá duplicar la capacidad de una gran planta de tratamiento que aumentará su cobertura en un 50% para los municipios de Tlaxcala, Chautempan, Totolac y Tlaltelulco, logrando tener agua limpia para los sistemas de riego. Finalmente, ante la presencia de diputados, magistrados, presidentes municipales, integrantes del sistema anticorrupción del Estado, del órgano de fiscalización, del Consejo de la Judicatura, del Fiscal Anticorrupción y de la Secretaría de la Función Pública, Lorena Cuellar Cisneros refrendó su compromiso de aplicar de manera honesta y transparente el dinero del pueblo tlaxcalteca. Expreso mi testimonio y amplia felicitación y reconocimiento al trabajo realizado por todas y todos los integrantes de este gobierno. al gabinete legal y ampliado, sin duda, sin ellos no hubiera dado este resultado y les pido como siempre amar profundamente lo que hacen, a distinguirse de otros servidores públicos y ser los mejores, pero además estar siempre cercanos a la gente con todo el corazón. La mandataria estatal agradeció el apoyo de las y los tlaxcaltecas y reafirmó su compromiso de continuar entregando resultados. He proyectado ahorros para financiar los próximos beneficios sociales más importantes de la historia de nuestro Estado porque esa ha sido siempre mi vocación y ahora que tengo la oportunidad de ser su gobernadora pondré todo mi empeño para servir con profundo amor y devoción a los más necesitados de nuestro Estado. ¡Viva Tlaxcala! ¡Que viva Tlaxcala! Para Ahora Noticias Marian Gómez En información nacional apoyo federal a deuda de Pemex sin riesgo para presupuesto de egresos de la Federación 2022 así lo asegura Andrés Manuel López Obrador Al reiterar que el gobierno federal apoyará a Petróleos Mexicanos Pemex para bajar su deuda de 20 mil millones de dólares el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que esta decisión no pone en riesgo el presupuesto del país para el año próximo reveló además que ante el nuevo trato que le da su gobierno a las empresas públicas del sector energético hay empresarios que le han pedido disculpas en afán de volver a participar en el sector pero esta vez con rectitud tenemos ya autorizado el presupuesto para el año próximo no tenemos ningún faltante todos los proyectos tienen presupuesto suficiente y en el caso de que faltara alguna dependencia del gobierno federal sobre todo las que tienen que ver con proyectos prioritarios se hacen transferencias y se les apoya señaló en la conferencia de prensa matutina indicó que periódicamente se le quita carga fiscal a Pemex a diferencia de lo que ocurrió en el pasado cuando hasta se le excluyó incluso de proyectos ecológicos ¿Qué tal? Muy buen día es la información deportiva y comencemos por el ámbito estatal porque la Federación de Deporte Escolar hará la propuesta para que Tlaxcala reciba el Mundial de Campo Traviesa El Campeonato Mundial Escolar de Campo Traviesa del 2024 podría realizar en territorio estatal Tras el desarrollo del Campeonato Nacional de la Especialidad Selectivo para Eslovaquia 2022 José Martín Sánchez Tenorio presidente de la Federación Mexicana de Deporte Escolar indicó que hay pláticas avanzadas para que el Campeonato Mundial se pueda efectuar en tierras lexcaltecas En pláticas que hemos tenido con la licenciada Madahí y con diferente gente del gobierno nos están pidiendo que intervengamos ante la Federación Internacional de Deporte Escolar para solicitar el Campeonato Mundial Escolar de Campo Traviesa para el 2024 Vaya que sería una gran oportunidad y con esta información vámonos más rápido que los festejos del Atlas el día de ayer esto fue Los Deportes excelente día regreso contigo Marian Muchísimas gracias por la información deportiva mi compañero Giovanni Valdés y es momento de despedirnos de la primera emisión de Ahora Noticias envío saludos de manera muy especial a Vicente Hernández quien desea un excelente día para todo el personal que elaboramos aquí en Ahora Noticias muchísimas gracias a Vicente Hernández yo soy Marian Gómez y ya sabe que lo espero en la segunda emisión en punto de las 15 horas que tenga un excelente mañana